Leonardo Granada Rojas, Universidad Nacional de Costa Rica, Escuela de Ciencias Agrarias. El cacao como elemento articulador de las estrategias comunitarias de gestión integral del riesgo a eventos hidrometeorológicos extremos y la adaptación al cambio climático, análisis del riesgo y oportunidades en las mujeres indígenas dedicadas al cultivo de cacao en la zona media de Talamanca. El propósito básicamente del proyecto es desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático y estrategias de gestión de riesgo en comunidades indígenas. Estamos hablando de comunidades indígenas de la zona sur del país, las etnias Kabeqar y Bribri, que son comunidades en las cuales el cacao se ha desarrollado ancestralmente como un sistema de producción vinculado a su cosmovisión. Incluso en la mitología de estas etnias, su dios, que es Sibú, como diría, la esposa de su dios, se considera que es el cacao. Bueno, por lo tanto, el proyecto lo que pretende es, a través de, digamos, de diagnóstico de los cambios o de los eventos hidrometeorológicos extremos y de determinar las, digamos, indicadores de posibles efectos de cambio climático, cómo construir participativamente estrategias empoderadas por la comunidad y básicamente por las mujeres, que son los actores principales que intervienen, digamos, en el manejo del cultivo, y definir esas estrategias, articularlas al interior de la comunidad y articularlas también con docentes civiles, sociales, institucionales que tienen alguna intervención en el tema del cambio climático en la zona.